El sol de la mañana Sol 106.5 Bueno señores, con nosotros está Jonathan Martínez Aquí estamos Julio Martínez Pozo y José Lalulo, laborioso de sol Jonathan, Jonathan, dejando quieta a las dos damas, están en el baño Entonces uno no puede ponerse ni discreto Jonathan Martínez está promoviendo una candidatura independiente Por la circuncrición número 3, una candidatura a diputado independiente ¿Por la 3? Por la 3 Entonces Jonathan, explícanos cuál es tu plataforma Y cómo tú crees que pudiera llegar al éxito con una candidatura independiente Claro, muchísimas gracias antes que nada, muy buenos días Señor del Pozo, muy buenos días José Lalulo Saludo Gracias, gracias, buenos días Nosotros estamos trabajando una candidatura independiente Nosotros hemos creado lo que es una estructura a nivel barrial Tenemos comisiones y directivas dentro de todos los barrios de la circunscripción 3 Tenemos digamos que 8 directivas que son principales de los barrios que tienen más población La área donde está más poblada dentro de la circunscripción 3 Y estamos dirigiendo un discurso totalmente diferente Estamos haciendo actividades, estamos haciendo encuentros Estamos llevándole a la gente un mensaje político real De inclusión, de participación Que está teniendo un, ¿cómo le digo? Está teniendo un gran apoyo dentro de la circunscripción 3 ¿Y cuáles son las propuestas que tú le haces a ellos? Tenemos muchas propuestas Como tú lo sabes, que has sido diputado Hay propuestas que tienen ya un carácter legislativo Pero también tenemos propuestas de carácter ciudadano Nuestro emblema es el referéndum de iniciativa popular Nosotros podemos ver que en la constitución se establece tácitamente Que no se puede revocar ningún mandato El referéndum de iniciativa popular iría a eliminar ese cápito Eso es una propuesta de modificación constitucional De modificación constitucional y sobre todo que se apruebe la ley de referéndum Y que se le dé forma al referéndum realmente Como un mecanismo de participación directa Está establecido en la constitución, pero le falta Nunca se ha ejercitado Desde el 2010, hace 10 años Y funciona como una herramienta semidirecta De participación, de ratificación Con el Congreso en combinación Pero no actúa como una, digamos que una iniciativa ciudadana Que es como se establece en muchas partes del mundo En nuestra región, casi en todos los países Se establece el referéndum de iniciativa popular Y también en muchos lugares de Europa Entonces nosotros no estamos, digamos que Planeando algo fuera de lo normal ¿Y en la 3, tú crees que ese tipo de propuestas prendan Donde las necesidades, según Maslow En la mayoría de los casos todavía están En la base de la pirámide ¿Necesidades irresueltas? No, no, claro Este tema es, como te dije De carácter legislativo Esto no es simplemente para la circunclusión 3 Solo podría usar la circunclusión 3 como la 2 Y como en todo el territorio nacional Si se ven en la necesidad de utilizarla Ya sea para revocar un mandato O ya sea para someter cualquier tema Complicado Como aborto Que la Biblia Que esos temas que son difíciles ¿Y qué otras propuestas tú tienes? Tenemos por ejemplo Eliminación del pago único de la pensión En cuanto al ámbito legislativo Eliminación del pago único de la pensión ¿Qué es eso? O sea que en la ley de pensión Te establece lo que es el pago único Yo te pago Digamos el tiempo Tengo tanto aquí acumulado En vez de pagos mensuales Te pagan en la totalidad Y así el Estado se desvincula De esa, digamos que esa responsabilidad Que tiene de la persona Pero si eso se elimina ¿Quedaría solo el pago mensual? No, se queda sin nada Cuando se acaba ese pago único Porque le pagan una sola vez y ya Yo lo que digo ahora El beneficiario tiene la opción ¿Verdad? Claro, claro ¿Pago único o pago mensual? Exacto Tú estás proponiendo eliminar el pago único El pago único Porque el pago único Desvirtúa incluso la misma ley Pero y si el beneficiario prefiere eso Pero es que Yo entiendo Se podría ver como eso Pero hay algo por encima Que el Estado tiene que responsabilizarse Con que esas personas tengan seguro Con que tengan salud Con que tengan acceso a comida No, con que tengan Bueno, sí Si le quitamos la pensión Es que eso es muy relativo Oye, porque es relativo Porque si tú pones dinero En mano de un emprendedor Lo multiplica Si pones dinero En mano de un subsidiado Lo consume Eso es relativo Depende en mano de quien tú pongas esos recursos Eso claro No es lo mismo que tú pongas un millón de dólares en mi mano Por ejemplo O en la mano de cualquier otra persona Que tú lo pongas en la mano de Antonio Payá O sea, eso depende en mano de quien tú Y lo que llama la atención Que una legislación sea para disminuir las posibilidades Del usuario En vez de aumentar Bueno, es relativo Por eso digo que es relativo Porque también lo que él dice Es que la garantía se extienda Y se mantenga Es que la ley El fin de la ley Es protegerte en cuanto a eso Que tú tengas durante vida Tengas Tú puedas estar subsidiado Puedas tener una asistencia De parte del gobierno Él sabe que si una persona de escasos recursos Se le da ese dinero junto Se quedó sin nada Se lo va a comer Y se quedó después sin nada Se quedó en el aire Pero si tiene la posibilidad De ser asistido por hijos Si pone un pequeñito negocio No, por eso Si lo tiene una actitud Si lo tiene alguien Con actitud de emprendedurismo Lo desmultiplica Pero él se lo quiere tener guardado Porque no tenga riesgo Él se lo quiere tener guardado Y mire Bueno, eso le conviene al sistema Porque el sistema se va a quedar con ese capital No me mete ese dinerito De suspensión en riesgo No, no, no Y si se devalúa la moneda El Estado debe de hacerse cargo Hacerse cargo de las personas Y brindarle una pensión Y salud Según todo eso Ok, entonces Pero para ganar Tenemos más propuestas Ok, pero para tú ganar En la circuncrición Sí, sí, pero déjalo, Julio Que mencione una propuesta Aunque sea popular Porque las que tú estás diciendo Son muy técnicas Son muy elaboradas Esas son para Esas son para El primer quintil De la circuncrición Uno Pero son legislativas Y abarcan a todos A todos los ciudadanos Dame otra Abarcan a todos los ciudadanos De la República Dominicana ¿Cómo tú vas en frente a ese día? Es un tema de los alcaldes Pero estás preparado Tienes propuestas Sí, sí, sí Tenemos propuestas De todo tipo Por eso ya se lo vamos a dejar Mira, ojalá que tú ganes Para yo dejarte parte de mi agenda Ya Ah, bien La voy a estar poniendo entonces Bueno, me dicen que Doña Consuelo Doña Consuelo Está en la Junta Está en la Junta Está creando un nuevo movimiento ¿Es verdad? Bueno, porque hasta ahora ¿Cómo puedo yo, Doña Consuelo? Hasta ahora Pero a favor de nosotros, jóvenes Vamos a ver Hasta ahora No son jóvenes Los que están protestando Pero Doña Consuelo Va a crear un nuevo movimiento ¿Cómo ella? Doña Consuelo Está en la Junta Vamos a escucharla El cartel de ella dice Ella tiene un cartel que dice Queremos elecciones No queremos ser Haití Anda Queremos elecciones No queremos ser Haití Y tiene su bandera Queremos elecciones No queremos ser Haití Vamos a ver si tenemos la fotografía No, tenemos un objeto Este está de cargada Bueno, es lo que es Tenemos un video No queremos ser Haití Queremos elecciones No queremos ser Haití No queremos ser Haití Con bandera en mano Queremos elecciones también Pero queremos consecuencias Queremos elecciones No queremos ser Haití Vamos a escucharla No queremos ser Haití Queremos elecciones No queremos ser Haití No queremos ser Haití Queremos elecciones No queremos ser Haití No queremos Es una vaina bien montada Solita, con suelo Con su bandera en mano y su cartel Queremos elecciones No queremos ser Haití Queremos elecciones, no queremos ser Haití Me gusta ese movimiento Bueno, a mí me gusta lo de Queremos elecciones No hay forma de que nosotros seamos Haití Porque son culturas distintas Si no tenemos elecciones Si no tenemos elecciones Entonces nos convertimos en Haití Y le explícame el proceso Y el mecanismo De presentarte de manera independiente En que te debilita Y en que te perjudica Esa modalidad de candidatura Yo creo que a nosotros nos favorecen Más cosas que lo que nos perjudica Pero se podría decir que nos perjudica El clientelismo rampante Que hay en la circuncisión 3 Donde los recursos se utilizan Digamos que de una manera Por la misma pirámide de más Hay demasiado clientelismo Necesidades irresueltas Claro, necesidad de gente Que necesita dinero Y a través de eso Ellos consiguen votos Claro, tenemos ese reto Pero no es menos cierto Que la circuncisión 3 Está cansada De tener tantos diputados Y que los diputados No les resuelvan nada a ellos Les resuelven ese día Les resuelven al otro día Pero realmente Nosotros estamos ya cansados De los mismos diputados De las mismas caras Y que no tienen propuestas Lo primero es que no llevan propuestas No se acercan a la gente No tienen realmente Digamos que una empatía con la gente Ni un discurso Que la gente puede sentirse identificado Nosotros sí tenemos todo eso Nosotros hemos llevado Una candidatura independiente Y donde sea que nosotros vamos Donde sea que nosotros hacemos convocatoria La gente va Y la Junta te la va a coger Nosotros tenemos Como tú ves La ley nueva de régimen electoral Establece lo que son Las candidaturas independientes Pero te establece totalmente Un procedimiento de cómo se hace Un paquete de requisitos Exacto Esos requisitos Lo que al final pasa Por la inscripción Dentro de un partido Nosotros vamos O de un movimiento político O de una agrupación también No tiene que ser movimiento Ni partido Que reúna las condiciones De un cuadro político Entonces nosotros Estamos negociando ¿Con quién? Tenemos varias opciones Nos vamos a reservar los nombres Nos han ofertado la candidatura Estamos negociando Con otros partidos Vamos a tomar una decisión Del partido Que mayor represente El discurso Y que represente Las propuestas Que nosotros tenemos Porque nosotros tenemos Por ejemplo Problemas Tú que me habías preguntado Los problemas puntuales Cómo resolverlos El diagnóstico Que te da Si lo hiciste Nosotros hemos ido Haciendo mano a mano Hemos ido casa por casa Y nosotros vamos Y le preguntamos a la gente Y hemos identificado A través de la gente Cuáles son los tres principales Problemas que hay En la circuncisión 3 Y a raíz de eso Nosotros hemos venido ¿Y cuáles son los tres problemas? Criminalidad Corrupción Y iluminación Eso es lo que dicen allá Ahora Nosotros le vamos a agregar A eso Falta de oportunidades Falta de educación Falta de áreas verdes Falta de deporte Y fomento del deporte Nosotros tenemos muchas Digamos que propuestas Por ejemplo En cuanto al deporte Tenemos los CCB Ok, ok Pues Jonathan Muchas gracias Muchas gracias Vamos a dejarle la puerta Para que vuelva Cuando tú presentes ¿Cuándo tú pretendes Hacer el acuerdo Con un movimiento O una organización O un partido Para viabilizar esto? Tenemos plazos fatales O sea que va a ser ¿Cuánto? Creo que el 5 de marzo Ya tiene que estar inscrito Aunque Tengo que verificar Qué pasó con la junta Porque dijeron Como que iban a extender Los plazos Tendría que ver Si eso va a ser afectado Llámate Te voy a dar una recomendación Llámate al doctor Ismael Reyes ¿Del PDI? Del PDI No me das jodas Hombre Ya tú le ves Empezar ese coro a eso No, llámate Ismael Reyes Que ese partido Con David Collado Como candidato presidencial Va a tener muy buen empuje Eso estaban diciendo Va a tener muy buen empuje Entonces Pero tú no estás diciendo Que tú quieres dejarlo tradicional Vete a esa sombra Eso es un negocio Vete a la sombra Eso es un negocio Vete a la sombra Del líder de la capital Somos independientes Claro hermano Porque si tú quieres Fuerza el sistema No te vaya por ahí Vete esa sombra Vete esa sombra Te puede ayudar esa sombra Déjeme decir una última cosa Y esto va dedicado a los jóvenes Nosotros tenemos Alrededor ya de 3 días Yendo a la junta central electoral A nosotros no nos están dando Ni un peso Esto ha sido una actividad Voluntaria De los jóvenes Donde yo me he encontrado Lo digo personalmente A muchos amigos Que tenía años y años sin ver Personas que vivían por mi casa Que ahora la estoy viendo En ese lugar Estudiantes Del colegio Personas de la universidad Esta actividad Es un sentimiento popular Y yo le digo a los jóvenes Que se animen A participar A pasar un buen tiempo Allá en la junta central electoral Y reclamar Que se respete Nuestra democracia Porque está bien Nosotros queremos elecciones Claro que si no queremos ser Haití Eso está bien Eso es perfecto Claro que queremos elecciones Ya está pegando Ya está prendiendo Ya está prendiendo Pero 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 como dice José Laluz Queremos elecciones Pero queremos Saber qué pasó Queremos consecuencias Queremos que la junta De manera unilateral No diga cuál No diga cuál es la fecha De las elecciones Yo creo que eso Tiene que ir más allá Y que si las elecciones Se establecen en la constitución Fueron los legisladores Que se encargaron De poner la fecha So ellos mismos Deberían de ponerse de acuerdo A ver cuándo vamos a realizar Una nueva fecha Para unas nuevas elecciones Yo no creo que eso Es una atribución De la junta central electoral Pero de todos modos Vamos a seguir en la junta Vamos a seguir reclamando Democracia Y que la juventud Siga unida Esto no es política Esto es un sentimiento Y un Digamos que Una obligación Y una responsabilidad Que tenemos Nosotros los jóvenes De estar ahí Juntos En paz En protesta pacífica Cambio y fuera